Música Trabajando por la descentralización y la autonomía local, la Federación Colombiana de Municipios lleva 29 años velando por el bienestar y el desarrollo de los municipios. Muy agradecido siempre con la Federación Colombiana de Municipios porque ellos son en nuestro enlace, es la articulación que tenemos con el gobierno nacional para poder gestionar recursos, para buscar una cita, para hacer lobbying también porque es muy importante ahora, sobre todo cuando cambiamos de gobierno, que todo nos cambia, ya son nuevos funcionarios y tenemos que volver nuevamente a conocerlos y empezar a gestionar recursos, a pesar de que ya estamos próximos a salir de esta administración, nosotros las mujeres somos muy comprometidas, muy responsables y queremos dejar el municipio bien plantado, digámoslo así, ante este nuevo gobierno, con buenas bases, con buena información, para que los futuros alcaldes o alcaldesas que lleguen puedan empezar a trabajar y no lleguen de cero a empezar a trabajar, sino que ya haya unas bases bien fundamentadas. ¡Gracias!